Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal, la review de la tercera gala de Operación Triunfo. Madre mía, que es lo que he tardado en grabarlo. No es ni medio normal. Digo, venga, me tengo que poner a grabar, me tengo que poner a grabar. Y de pronto, en mi zoológico, en el Planet Zoo, se me han escapado los tigres y he tenido que reconstruir todo el cercado, ponerles comodidades, ponerles juguete... Bueno, total, que he estado jugando al Planet Zoo y se me ha ido el santo al cielo. Y tenía que grabarles esto y aquí me tienen. Saben que la semana pasada no grabé una review como tal, sino que hubo el drama este de la falta de compromiso de los concursantes y todo el rollo. Y para arriba y para abajo, un vídeo que tuvo buena aceptación. Muchísimas e infinitas gracias. Y ahora vamos a comentar la gala 3, aparte te voy a decir el reparto de canciones para la gala 4. Vamos a hablar del temita de Paulo un momento y también, y voy a cambiar la dinámica. A ver, está muy bien, yo no entiendo de música y todo el rollo, no hace falta que me lo digan en los comentarios. Yo no estudié música, yo estudié Bellas Artes. Así que es obvio que... A ver, Bellas Artes, estudié arte. Entonces, yo voy a jugar la actuación en nivel amateur. Quiero decir que yo aquí, música a poquito, te sé tocar Titanic con la nariz en una flauta de plástico. Eso sí. Y saben el chupachú este que es como una piruleta que tiene como una flauta y así... Pues yo con eso te sé cantar el Navidad, Navidad, Dulce, Navidad. Pero vamos, que me sacas de ahí y poca música. Estoy contento con el reparto de canciones, que ya llegaremos a eso porque... Ay, sé que más de una... Bueno, y más de uno, vamos a decir. Sé, pero sé sobre todo que más de una has acordado de mí con el reparto de temas de la gala 4. Y lo sé, lo sé por cuando lleguemos a comentarlo. Pero antes quiero meterme en el tema de Paulo. Paulo, te termino de decir. Lo que voy a hacer ahora es decirte la canción que han cantado, quienes la han cantado. Y le voy a poner nota del 0 al 10. Obviamente, para darles un 0, jodidamente, pero jodidamente mal, tienen que hacerlo. Que creo yo que nunca nadie se merece un 0. De hecho, creo que hay colegios que ya no existe ni el 0 porque dicen que el 0 traumatiza. Bueno, pues si quitas el 0 y el 1 es el nuevo 0, cuando me pongas un 1 va a ser un 0. ¿Sabes lo que te digo? Es como, bueno, te premio poner tu nombre con tilde. Y a lo mejor se llama Antonio. ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno, en fin. El tema de Paul. Paul se ha sentido bastante desubicado. Paul es una persona bastante introvertida. Está trabajando en eso. Me gusta muchísimo. Sobre todo con Abel se abre bastante. Y eso me gusta. Pero ¿qué pasó? Que tenían que separarse en grupos para una dinámica. Y Paul se quedó sin ninguna pareja. Yo no es porque me mueva sentimientos de pobre Paul. Pero no sé, yo si estuviera dentro de esa academia, por lo que he visto en el 24 horas, o me pondría con Kiara, o con Nayara, o con Paul. Es que quiero decir, hay poca gente con la que yo... Bueno, a ver, aparte que a mí ya yo a esta gente prácticamente le doblo la edad. Pero hay poca gente con la que yo podría tener cosas en común. Y creo que Paul, aparte de ser una persona introvertida, es una persona bastante divertida. Que una cosa no quita a la otra. Porque yo soy una persona extrovertida con ustedes, pero introvertido en mi día a día. Quiero decir que a mí me da un poco de vergüenza cuando se me acerca alguno de ustedes a saludar. Me quedo un poco como... Me quedo así como... ¿Y qué tal? ¿Sabes? Pero eso es porque soy tímido a la hora de la verdad. Yo aquí estoy en una cámara, estoy mirando para la webcam, y no les estoy viendo directamente. A lo mejor si estuviéramos en un recinto, pues a lo mejor tal. Entonces, pues han tenido una charlita y tal. Yo creo... Leí un comentario bastante acertado sobre esto, que no se ha hecho con mala intención. Pero cuando la profesora te señala como que te has quedado solito y que nadie se quiere poner contigo, todavía es peor el remedio que la enfermedad. Les cuento una anécdota, ¿vale? Es personal. Nadie se quería poner conmigo. Y todo el mundo me hacía el vacío, me insultaban delante de los profesores. Y saltó la tutora como queriendo hacer un favor hacia mi persona. Y yo creo que al final la que me terminó de tirar la última piedra gigante fue ella. Porque empezó... A ver, eso que estáis haciendo está mal. ¿Por qué no querer llevarse con un compañero? Porque es feo. Pero yo así. Y me dice mi amiga Nereida. Ale, se supone que te iba a defender la profesora, pero te ha dejado peor. Quiero decir. Dice, ¿por qué no nos guste su físico? ¿Por qué no nos guste su forma de vestir? A ver, chica. Llevaba un chándal del chino y una camiseta de Coca-Cola. Pero porque a mí me gustaba. Que mis padres y yo les pedían una camiseta Nike, se las pedía. Pero es que no me gustaban las marcas. Me gustaba mi camiseta de Coca-Cola. Y ahora está todo el mundo gastándose pastones increíbles en camisetas de marcas en el Primark. O sea, en serio. Yo era un adelantado a mi época. Entonces yo era feliz vistiendo así. Lo que pasa con los gilipollas eran los demás. No yo. O sea, el problema no estaba en mí. Pero a veces las profesoras o los profesores que intentan intermediarles la cagan un poco más. Porque en plan, sí, está solo. Está amargado. Nadie quiere estar con él. Y no es que nadie quiera estar con él. Yo quiero pensar, porque sé que muchos me están diciendo, Ale, recálca lo que ha dicho Salma. Voy a hacer un análisis frío. Porque el tema es delicado. Yo creo que no se ha hecho de manera consciente. Creo que se forman minigrupos y Paul no encaja. Es obvio que yo, por empatía, por lo que pasé, lo que les acabo de contar. Toda una clase de 28 personas a 29 insultándote, que nadie se quiere sentar al lado tuyo, que pareces un apestado y todo el rollo. Y tal, pues, a lo mejor por empatía yo no permitiría, por mucho que estuviera a gusto con mis amigas en un grupo, no me permitiría que nadie se quedara solo. Me cayera bien regular o mal. Pero eso ya no es un bienquedismo tampoco. Es ya algo que tengo interiorizado y creo que a muchas y muchos de ustedes también le pasará lo mismo. Que como ya yo lo viví, no quiero que nadie lo viva. Y ya, bueno, pues, nos caeremos mejor o peor, pero tú no te vas a quedar. Y habían tríos. Quiero decir que, porque estaba diciendo Abril, pero ¿cómo te vas a quedar solo si son números? O sea, vamos a ver, no son números par como tal, pero, a ver, pareja tienes que tener. Y dice, bueno, sí, tal, pero, en fin, que no se pusieron con él. Me pareció súper mal que, porque luego ya, claro, ya luego parece que quien se ponga con él es por pena. Y es una situación súper incómoda. Quiero decir, cuando estén repartiendo grupos, en lugar de comportarse como un instituto, en plan, ¿con quién te quieres sentar en el autobús, en la guagua, para ir a el merendero? Pues yo que sé, pensar con cabeza fría. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo nos organizamos entre todos? E incluir a Paul, porque las personas introvertidas no suelen intentar... Yo he visto a Paul, le he visto que este día estaban almorzando, merendando, y Paul intentaba integrarse a la conversión, y literalmente había gente que ni lo miraba directa, que ni lo miraba en ningún momento, y me ha dado bastante pena. Con este tipo de personas, hay Alex, pero es que es él el que se tiene que adaptar al mundo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué siempre le tenemos que exigir a la gente que se adapte al mundo? ¿Por qué no nos adaptamos nosotros también al mundo? Y si hay una persona introvertida, que le cuesta más... Oye, siéntate a mi lado, Paul. Oye, tal, mira, que le estaba comentando, no sé qué. ¿Por qué a la gente que le cuesta integrarse, no le hacemos así y le damos una ayudita? Y a la gente que va de sobrada con lo de integrarse, ya se cree, y en los reyes del mambo, también ponerle los pies en la tierra. Pero luego empieza la gente a criticar a Paul, en plan, se está victimizando, ya están usando la carta de él, de que se está haciendo el separado, para no sé qué. No se trata de eso, se trata de una situación de empatía. La empatía escasea hoy en día y cada vez más, cada vez hay más censura y menos empatía. Y yo creo que con este chaval se debería de hacer un ejercicio de decir, no sabe adaptarse o no puede encontrar los medios para adaptarse a un grupo. Hagamos que se sienta parte del grupo. Y te digo yo a ti que luego saldrá de Paul integrarse por sí mismo, pero necesitan un pequeño empujoncito y no se lo pueden estar dando los profesores. Él convive con sus compañeros y canta con sus compañeros. Los profesores son un medio, pero el fin, al final, es la convivencia. Pero bueno, yo quería recalcar lo del tema Paul. A mí me da un poco de ternura, pero ya le digo porque me lo llevo a mi terreno. Y también quiero recalcar el cachondeo que hay con Buica y la forma en la que tiene de referirse a los concursantes. La de memes que están sacando ustedes, por favor. O sea, adoro Twitter. Adoro Twitter cuando hace estas maravillas, no otras cosas que son tóxicas y nocivas. Pero estas cosas en concreto me dan la vida. Bueno, a modo grupal han cantado Dime de Beth. Y lo siento, pero el sonido ha sido horrible. Yo no sé al final si va a ser mi tele. Yo lo intenté escuchar de nuevo hoy en la tablet y se escuchaba igual de mal. Se escuchaba más la música que a los propios cantantes. Se escuchaba más la música que las intervenciones, que los aplausos. Me parece bien que la música esté por encima de los aplausos. Pero la voz del cantante ya no. Porque hubo gente que literalmente pasó desapercibida en este tema. Y es un temazo, quiero decir. Que es muy fácil perderse. Es muy fácil que pase desapercibido porque hasta yo... Bueno, yo también me rompo la cuca pegando saltos cantando Dime. Porque yo me vuelvo loco con esta canción. Y che, no hay que bonito todo. ¿Cómo se ha salido? Claro, tú lo estabas escuchando en directo. Pero los que estamos en casa, yo solo escuché musiquita. Yo no sé ustedes, pero bueno. Vamos a las canciones y mi opinión. Bueno, el título de la canción. La canción más hermosa del mundo, de Joaquín Sabina. Y la ha cantado Omar en solitario porque era nominado. Para mí Omar no ha destacado especialmente. Lo siento. No vi que llegara a su límite de capacidad vocal. Creo que era un momento decisivo para él. Y tendría que haber estado más a la altura. Y lo siento mucho, pero le he dado un 5. Y le había dado un 4. O sea, por favor, parece las notas del instituto. Pero me dio un poco de pena porque también digo... Pobre chaval. Bueno, voy a ser sincero. Cuando vi que lo expulsaron, subí el 4 a un 5 porque me dio pena. A ver. Es que también yo que a mí me da pena todo el mundo, tío. A mí me viene uno de los bullies estos del instituto. Y me pide perdón. Y le digo, venga, no pasa nada. Soy capaz, ¿eh? Pero bueno, no me ha sorprendido absolutamente nada. La canción era súper bonita. Incluso cuando estuvo el reparto de canciones hoy. Dijo... Dijeron sus compañeros, ay, Omar. Y le dijo a Noemí, no, no. Omar está aquí. Omar está en producción. Y sabe que les ha tocado una canción de Sabina y tal. Pero bueno, el tema hay que defenderlo a capa y espada. Yo soy súper fan de Cristina Aguilera. No voy a cantar una canción de Cristina Aguilera. Y no voy a dar todo de mí. Yo sé que es imposible superar el rango vocal. De Cristina Aguilera. O sea, eso yo creo que nadie lo intentaría en la vida. Pero bueno, hay gente que sí que cree que canta como Cristina Aguilera. Pero con autotune así canto bien hasta yo. Entonces no me ha sorprendido para nada. Sin embargo, Alex Márquez, que cantó Ladrona. Le he dado un 6 porque ha estado un pelín, por no decir, bastante mejor que Omar. Le he dado un 6 porque tampoco es una cosa que me deslumbrara. Y yo me quedara así pegado a la pantalla. Muy genérico. Muy light. Ha sido como muy bueno. Vale. Una actuación. No me ha cambiado la vida. No sé si la semana que viene hacerlo. Déjenme los comentarios. Hacerlo tipo ranking. De la peor a la mejor actuación. ¿Sabes? A los que menos notas le doy. Nombre. Los primeros en plan. Pues la peor actuación para mí de esta semana ha sido esta. De la peor a la mejor. ¿Lo quieren así? O por orden de actuación. Yo como ustedes quieran. Bueno. Luego han cantado Ann Holly, Álvaro y Juanjo y Bea. Y de verdad me ha encantado. Así que, bueno. Ha habido ahí un momentito showgirls al principio de la actuación que ha sido como... No sé quiénes son las coristas y quiénes son los cantantes, pero guay. Me mora. Me encantaron los outfits. Me encantaron el make-up. Me encantó el tema. Y les he dado un señor ocho. Ya les digo que yo no voy a dar diez. Eso lo reservo para la gala final de Operación Triunfo. Porque yo creo que un diez en chavales que están aprendiendo y que llevan tres galas. Yo creo que no. No. O sea, no estamos ni en el ecuador del programa. Me ha encantado. Me ha parecido una actuación súper bonita. Aquí sí que noto yo que a lo mejor no son los micros como tal, sino el ímpetu. Porque de verdad que estuvieron muy a la altura. Sobre todo Bea, que vocalmente es una de mis favoritas. No me escondo. Juanjo me gusta mucho, pero Juanjo me gusta más para irme de marcha. Que como cantante lo tengo que decir. Las cosas como son. Pero bueno. Y luego le tocó el turno. Y esto era un poquito complicado para mí. Porque actuaba Ruslana y Martin. ¿Qué pasa? Que Ruslana está en mi top favorito de Operación Triunfo 2023. La canción era Inmortal. Y les he tenido que dar un siete. Y yo creo que ha sido Martin el que ha lastrado a Ruslana. Porque a mí Ruslana me ha gustado mucho. Sí que es verdad que no ha sido la mejor actuación que he visto de ella en lo que llevamos de concurso. Tampoco es que llevemos muchas y no se puede comparar activamente. Pero sí que es cierto que considero que Martin estaba un nivel por debajo de Ruslana. Ruslana por su parte a mí es que no puedo ser imparcial. No tengo por qué serlo. Porque no soy miembro del jurado. Ni profesor de la academia. Ni nada por el estilo. Pero para mí es de lo mejorcito que hay en Operación Triunfo en cuanto a talento. La verdad es que me gusta bastante. Bueno, llegamos a un duelo de divas. Y a mí me encantó porque precisamente Kiara y Violeta son dos de mis favoritas también. Y cantaron I Kiss a Girl de Katy Perry. A mí me encantó la actuación, el morreo final. Me recordó a la época Tattoo que no le dejaron darse un morreo en Eurovisión. Mira cómo han cambiado las cosas para que luego diga la gente. Es que ahora la inclusión forzada. No, inclusión forzada no, cariño. Es que en los dos mil y pico todavía no se podía dar un beso a dos personas del mismo sexo en la tele. Y a mí ese final pues me ha encantado. Pero no voy a darles una buena nota porque se hayan dado un beso lesbiano. Les voy a dar un 8 porque la actuación en general, el tema... Yo creo que Katy Perry es una de las actrices más complicadas de hacer una cover. Yo veo muchas covers de Katy Perry, pero sobre todo a piano solo. Porque creo que es como más se lucen. Pero la gente que hace covers con la base musical original y todo el rollo... Es complicada la voz de Katy Perry, ¿verdad? No es una voz que tú digas... Sí que es verdad que a mí me gustan más las cantantes tipo G.C.G. Pero Katy Perry en concreto me parece difícil. Y les he dado un 8. Básicamente por la puesta en escena, por la capacidad vocal, porque ninguna pisó a la otra, porque me encanta Violeta y Kiara. Y mi fanatismo tóxico pues me ha hecho darles un 8. Pero es que aquí viene la nota más alta que he dado en la noche. Y mi actuación favorita de toda la noche, que fue Nayara con Tómame o Déjame. Canción que cantó en solitario... De verdad. Cogía Nayara ahora mismo. De verdad. Y la expresión que voy a usar no es correcta. Pero como diría la pringada, soy una pringada, me la metería por el culo. Porque me ha encantado lo siguiente. O sea, yo creo que fue... Y mira que a mí la música esta de... No me gusta, lo siento. A mí me gusta la música en inglés, porque como me invento la letra yo, lo que significa, pues como que me gusta más. Pero le he dado un señor 9, porque me ha encantado la actuación. Y además, la música fue a su justo nivel, la voz de ella sobresaliente. Así que bueno, a lo mejor al principio de la canción nos dé un poco de titubeo puede ser. Pero creo que Nayara ha dado la nota y en el sentido figurado. Luego llegaron Lucas, Paul y Chris. Y bueno, cantaron Back 4 Good. A mí me ha gustado. Me ha gustado y... Y bueno, digamos que tampoco es una... O sea, vamos a ver, la actuación estuvo súper bien. Pero a mí me sigue fallando un poco Lucas. No sé por qué, pero me sigue fallando un poco. Mira que Chris, bueno, pues también viene de una semana complicada y tal. Pero me sigue pareciendo todavía más rescatable que Lucas. A mí Lucas al final me parece que canta muy bien. Me parece que tiene un lucaso, todo lo que ustedes quieran. Una puesta en escena súper bonita. Pero yo como no voy a valorar el físico de la gente, pues obviamente en capacidad vocal yo creo que Paul y Chris se lo comieron. Aún así en conjunto los tres les he puesto un 8. Yo creo que ha sido una actuación bastante notable alta. Casi rozando el sobresaliente. Ha estado muy guay. Yo me lo he pasado bien con esta actuación. Se me pasó rapidísimo. Aquí tenemos un caso raro, ¿vale? La canción se llamaba Peiname Juana y la cantaron Dena y Salma. Es un temazo. Tiene una fusión ahí de géneros muy guay. Me ha gustado a pesar de que saben ya ustedes perfectamente lo que pienso del flamenco y en concreto del flamenquito fusión. Ya saben lo que pienso. Le había puesto un 8 la actuación. Pero he decidido bajarla a un 6. Y porque me ha gustado Dena esta semana muchísimo más que las otras anteriores. Y esta vez lo bajo por Salma. ¿Ale, ha cantado mal Salma? No. Pero ¿sabes por qué no ha cantado mal Salma? Porque sigue estando en su zona de confort. Yo quiero ver a esta gente. Si Salma es especialista en flamenco, si su especialidad es el cante español, lo que sea. Yo quiero ver... A ver, tampoco quiero que me la pongas cantando una ópera. Pero yo que sé, a lo mejor una canción de Celine Dion. Dale otro repertorio. Pero yo a Salma no la conozco en otro registro que no sea el suyo. Y he querido castigar esto quitándole dos puntos a la actuación. Y realmente sería, si dividiéramos entre 5 puntos y 5 puntos, siendo 5 la máxima puntuación. A Dena le daría un 4. Y a Salma le daría los otros dos puntos, que es lo que suma el 6. Porque yo creo que están metiéndola mucho en su zona de confort y así es fácil destacar. Si yo soy experto rapero, pues obviamente cuando toque rapear voy a ser la Lil' Kim del barrio. Pero obviamente, si yo soy rapero y tú me pones a cantar copla, puede que ahí se me vea que a lo mejor como cantante tengo mis debilidades. Y yo, vale, estoy a favor de que se cree un repertorio con el que todos y todas estén cómodos. Pero lo que tampoco puede ser es que Salma lleve todo el concurso cantando el mismo tipo de música, aunque estemos empezando. Pero son la gala 3, pero hubo gala 0. Es decir, son 4 galas cantando casi el mismo tipo de música. Y le he dejado la actuación en el 6, pero por el encasillamiento que están haciendo con Salma. Y bueno, yo creo que Dena sí que era la que tenía el reto de verdad. Dena entró cantando música totalmente diferente. Y creo que salvó bastante la actuación, a pesar de que Salma lo hizo superior, muy superior, infinitamente mejor. Pero claro, es su zona de confort. Es como si a mí me pones a hablar de reality. Si quieres ponerme a prueba, sácame otro tema. Yo hablo de reality. No sé, sácame un tema de la influencia del expresionismo alemán en el cine de terror europeo durante el siglo XX. Yo qué sé, ponme algo así. Bueno, eso sí te lo sé explicar. Pero bueno, otra cosa. Él ha expulsado, como ya digo, ha sido Omar. Y Bea ha sido la favorita. En fin, Paul le han preguntado por el tema de lo que ha pasado esta semana y tal. Y dice que le daba cosita a acercarse a sus compañeros, porque es muy introvertido. Pero que en dos días se ha notado que está cambiando un poco. Y esto me ha gustado bastante, porque significa que Paul está abriendo su corazoncito. Esto me gusta. Ver que el chaval anda para adelante. Anda, que vaya jurado. De verdad. Saben que Paul es uno de los favoritos de la audiencia, indiscutiblemente. Ha tenido una semana tal. Y va y dudan en nominarlo. O sea, vamos. Pero ¿en qué momento? Bueno, en fin. La Noemi es poca gracia con ver a Paul y Salma, Dena y verlos nominados y tal. Y salvaron a Paul. Es que es evidente. Le dicen los profesores. A ver, no nos vamos a meter en el trabajo del jurado. Que fantástico, divino y maravilloso. Pero claro, es que ha currado el chaval lo que no está escrito. Ha tenido una semana de mierda. Y encima lo quieren castigar para que el público decida si se tiene que quedar o no. A mí ese argumento de mierda de no. Es que queremos ver el juicio del público. ¿Tú quieres ver el juicio del público, cariño? Métete en Twitter. O sea, por favor. Había gente que lo había hecho muchísimo peor y ni siquiera salieron nominados. Lo siento. Bueno, los compañeros salvaron a Salma con 5 puntos, si no recuerdo mal. Y las nominadas han sido Dena y Violeta. Yo obviamente he votado para salvar a Violeta. Salvar a Violeta. No digo a quién voté para pulsar. Entonces, para mí Violeta se tiene que quedar. Violeta tiene muchísimas cosas que dar todavía. Y creo que tiene... Y Dena, pues bueno, a pesar de que esta semana para mí ha estado muy a la altura de la gala. Creo que ha empezado muy floja, tío. Es que yo qué sé. No sé. No la noto como que... La noto más entregada en los ensayos, en los pases, en tal. La noto más entregada ahí que en la gala. Y es una cosa súper chunga. Y al final un artista, yo donde necesito que se venga arriba es en el escenario. Porque tú puedes ir en plan... En tu casa, pero cuando tengas el público empiezas... O algo así, ¿sabes? Te vienes arriba, te tiras al público, porque... No sé. No, no, no. Entonces yo quiero que se quede Violeta. Quiero que se quede Violeta y con esa voy a seguir hasta la semana que viene. Voy a estar machacando. Que me salven a Violeta, que me salven a Violeta. O no comento nada. No te imaginas. Bueno, los temas de la siguiente gala van a ser... Bea... Bueno, vamos a empezar hablando de Bea, que saben que al ser la nómada favorita de la audiencia, puede tener una clase extra. Que esta semana hubo un poco de polémica por la recompensa de lo del concierto y todo el rollo. Lo sé. Los he leído. Tranquilo. Pero esta semana ella quiere la clase extra con Abril. Porque dice que quiere darle un poquito de caña a la clase de Abril. Hombre, yo también preferiría una clase... Bueno, si son... Si las clases son a solas. Con Manu. Que es peluca lo que lleva Manu. O es su pelo natural. Es que le llevo viendo el mismo pelo toda la vida. Bueno, en fin. La canción grupal va a ser Sweet Caroline de Nail Diamond. Pedazo de tema. O sea, como ya la caguen con esto, es que de verdad es para crujirlos en vida. Lo siento. Saben que las nominadas tienen cada una un tema individual. Y Dena va a cantar una canción de Lola Índigo llamada Dragón. Que es un temazo increíble. Por su parte, Violeta ha escogido una canción de Juanes que se llama Es por ti. Bien. Ambas canciones bastante potentes y que podrían poner en jaque a una o a la otra. Salvar, Violeta. Salvar, Violeta. Salvar, expulsar. Dena, expulsar. Dena. Bueno, Bea va a cantar Peces de Ciudad de Sabina. Que aquí fue cuando se acordaron de Omar y todo el rollo y tal. Salma y Paul van a cantar una canción de Ed Sheeran. Ed Sheeran. Mira, de verdad. El chaval este que para mí todas las canciones son iguales. Pero van a cantar Bad Habits. Malos hábitos. Mi inglés me lo van perdonando. Pero si ustedes quieren aprender inglés, se ven el Dutch English de Por la Mañana de la 2. Bueno, Nayara y Ruslana, hijas mías, las tengo en el punto de mira. Nayara está entre mis favoritas y Ruslana, no cabe duda, porque siempre estoy hablando maravillas de ella. Y le han dado una canción titulada Salvaje. ¿Y de quién es la canción? Claro, ustedes no lo están viendo. Bueno, pues no pasa nada. Yo lo subo. Ay, la están viendo, ¿verdad? De mi querida Nati Peluso. Así que lo siento, pero cero compasión. Y hablando de cero, como Nayara y Ruslana, a pesar de ser mis favoritas, no defiendan el tema de Nati Peluso. Como tiene que ser, sabiendo lo que es Nati Peluso, para mí, les encasqueto el cero. O sea, ni medias tintas les encasqueto el cero o la nota máxima, el nueve, que ya saben que el diez me lo reservo para la semifinal o la final. Pero les encasqueto el cero, se los juro. O sea, con Nati Peluso, cero broma. A mí me da igual. El El Chelidan, la Lola Índigo, me da igual. Pero con Nati Peluso, bromitas las justas. Así que, y además Salvaje, es un temazo. Y creo que lo pueden dar todo y la puesta en escena seguro que va a ser brutal. Por su parte, Martín y Juanjo van a cantar una canción de los Beach Boys que se llama God Only Knows. Muy bonita también. Yo no la he conocido, por lo que dice Noemigalera, la conozco porque es una canción que ha sonado siempre en la radio. Sin más. Bueno, Cris y Álvaro van a versionar una canción de Cyndi Lauper, que de verdad otra que también me meto por el culo. Me encanta Cyndi Lauper y van a cantar I Drop All Night. Que yo me equivoqué y leí I Call Dance All Night. Van a cantar My Fair Lady. Mira, yo veo a Cris y Álvaro haciendo el musical de My Fair Lady con la vocecita esta de la que le dobló la voz a Audrey Hepburn. Y yo me porto el ojete. Oye, yo tengo voz de musical de Broadway, lo que pasa es que esta gente de Madrid y de todo esto son todos unos clasistas de mierda y no me han tenido en cuenta nunca. Pero yo soy multifacético, yo te puedo hacer un musical Los Miserables en un momentito. Lock down, lock down. Pero yo en inglés, ¿eh? A mí no me van a hacer los musicales en español porque todos los traducen fatal. Pero bueno, es que yo estoy muy desaprovechado. Yo podría haber salido en la nueva temporada de Art de Madrid. No hay nueva temporada de Art de Madrid, ¿verdad? Y como soy, qué travieso. Pues bueno, Cyndi Loper, Cris y Álvaro, les tengo fichado. Y por último, Alex, Lucas y Kiara. Guapa, guapísima. Van a cantar Perreo Bonito. Que vaya a titular por una canción, pero bueno, en fin. Creo que Alex la conocía. Y bueno, espero que lo sepan defender bien porque yo no sé ni lo que va. He escuchado la canción en Spotify. Y no es mi tema favorito de la gala, ya se los puedo asegurar. Yo creo que, obviamente, Nati Peluso... Uno tiene que barrer para... No, jolín. Es que no tengo corazón. Se olvidaron de darme un corazón. Pero es que ir hacia Oz, hacia la ciudad esmeralda, está colapsado por el alumbrado navideño. Que la gente se está sacando fotos en el alumbrado del camino de baldoses amarillas. Así que lo siento, no tengo tiempo. Y bueno, señores y señores, esa ha sido la review de la gala. La nueva dinámica que vamos a seguir puntuando las actuaciones de los concursantes. Y también voy a grabarlo un día tal. Primero, también me gustaría comentar si les parece bien los pases de micro. Y me gustaría comentar el post-gala. Quiero decir... No, el post-gala después de hablar con el expulsado me la suda. Quiero decir que cuando analizan la gala y les dicen los errores que han cometido y todo el rollo. Así podría reafirmar yo mi teoría. Si les apetece. Porque Gran Hermano va a terminar y ahora tengo mucho más tiempo para Operación Triunfo. Si les apetece esa dinámica, yo no tengo ningún problema en verme los vídeos de Operación Triunfo y traerles más contenido de OT. Pero necesito que para eso me des like, comentes, compartas el vídeo, te suscribas si no lo estás llevado aquí por este vídeo. Únete como miembro si quieres, puedes. Y te da la gana y te sale de donde te tenga que salir. Eso no es obligatorio. No te voy a querer más. Pero vas a tener contenido sin anuncios, sin pausas, relajadito y tal. Y a tomar por culito. Bueno, señoras y señores, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este vídeo de la review de Operación Triunfo de la gala 3. Espero sus impresiones de lo que ha pasado con Paul. Si ustedes creen y opinan como yo o opinan lo contrario. También es válido cualquier opinión diferente. ¿Qué les ha parecido las notas que les he dado? Ustedes hubieran puesto más notas o menos, incluso alguna actuación. No está de acuerdo con algún comentario que he hecho de alguna de las actuaciones. También me lo puedes comentar, pero de buen rollo, ¿eh, gente? Que es Navidad, aunque sea por eso. A ver si se le van a aparecer. Hay más de una comentando que se le van a aparecer esta noche. Bueno, tres fantasmas, pero tres. Uno detrás de otro, hija. Vas a ver amanecer. Al día siguiente te veo comprando un pavo para el pequeño time meeting. Así te lo digo de claro. Amargada. Bueno, eso, gente. Que nos vemos en el siguiente vídeo de OT. En los que estén aquí solo por OT. Pues hasta la semana que viene. Y al resto, pues nos vemos en Gran Hermano. Punto y se acabó.